Capítulo 7, parte 3. Gracias, Musito. Las palabras resonaron en el silencio del carruaje. Como él no respondió, aclaró, por salvarme. Ralston emitió un gruñido evasivo como única respuesta. Resultaba evidente que estaba molesto por sus acciones. Maravilloso. Después de unos minutos de silencio, Cali hizo otro intento por brindarle lo que esperaba fuera una oferta de paz en forma de conversación. Espero con ansiedad la presentación de Juliana, mi Lord. Tengo la esperanza de que se case por amor. Yo espero que no. ¿Perdón? Dijo mirándole con sorpresa. A los miembros de la familia Ralston no se nos da bien el amor. No es algo que desee para ninguno de nosotros. Sin duda alguna no puede creer eso. ¿Por qué no? Respondió él de inmediato. Mi madre dejó un rastro de corazones rotos por toda Europa. Les puso los cuernos a dos maridos y abandonó a tres hijos a los que decía amar. ¿Y me sugiere que la típica unión por amor sería una buena manera de medir el éxito de mi hermana en la sociedad? No. Consideraré que Juliana ha tenido éxito si realiza un matrimonio con un hombre bueno y con carácter. Dos cualidades mucho más importantes que el amor. Si estuvieran en otro lugar y fuera otro momento, Cali lo habría dejado pasar. Pero impulsada por el whisky o la aventura, se giró en el asiento para enfrentarse a él. ¿Me está diciendo, mi Lord, que no cree en el amor? El amor es solo una excusa para actuar sin medir las consecuencias. Expuso con patente desinterés. Jamás he visto que sirva nada más que provocar angustia. Y como concepto en abstracto, hace más mal que bien. Debo disentir. No esperaría otra cosa, dijo él con franqueza. Déjeme exponer su opinión. Piensa que el amor existe en toda la gloria poética de Shakespeare, Marlowe o Lord Byron, por mencionar solo unos cuantos. No es necesario que lo diga con ese desdén. Perdón. Ralston agitó una mano en el aire, sosteniéndole la mirada bajo la tenue luz. Por favor, adelante, ilústreme sobre las bondades del amor. Cali se puso nerviosa, a pesar de que él parecía dispuesto a discutir el tema sobre las bases académicas. Lo que uno pensaba del amor era más bien personal. Adoptó un tono engolado. No es que haya llegado a pensar que el amor es algo tan perfecto, porque los poetas quieran que lo creamos. Pero existen matrimonios por amor. Yo misma soy el producto de uno de ellos. Y, por si eso no fuera suficiente, lo que he visto esta noche debería haberme convencido. Mi hermana y Rivington solo tienen ojos el uno para el otro. La atracción no es amor. No creo que entre ellos exista una simple atracción. Las palabras se desvanecieron en el silencio y él la observó fijamente durante un largo rato antes de inclinarse hacia ella, deteniéndose a solo unos centímetros. No hay nada simple en la atracción. No obstante, ella se interrumpió incapaz de recordar lo que estaba a punto de decir. Él estaba demasiado cerca. Quiere que le demuestre lo complicada que puede resultar la atracción. Las palabras fueron firmes y aterciopeladas. El sonido de la tentación. Los labios de Gabriel casi rozaban los suyos y Cali pudo notar el movimiento de estos cuando él hablaba. Gabriel esperó, a punto de lanzarse sobre ella, a que le respondiera. Cali se vio consumida por la insoportable necesidad de tocarlo. Intentó hablar, pero no encontró las palabras. No podía pensar. Ralston había invadido sus sentidos, dejándola sin otra elección que hacer desaparecer la distancia que los separaba. En el momento en que sus labios se tocaron, Ralston se hizo cargo de todo. La rodeó con los brazos y la sentó sobre su regazo para poder besarla a conciencia. Aquel beso fue muy diferente al otro. Fue más intenso, menos cuidadoso, más profundo. Ese beso fue una fuerza desatada de la naturaleza. Cali gimió cuando él subió la mano hacia el cuello y la huecó en su mejilla para hacerle inclinar la cabeza y alinear mejor sus bocas. Entonces comenzó a jugar con sus labios antes de recorrérselos con la lengua. Cuando se apartó, la miró con los ojos entrecerrados, el tiempo que esbozaba la sombra de una sonrisa. Eres tan apasionada, susurró contra sus labios mientras le introducía los dedos en el pelo para hacer que cayeran las horquillas y que no envolvieran los risos de la joven. Tan ansiosa. Separa los labios para mí. Y entonces reclamó su boca en un beso abrazador, y ella le correspondió sin poder contenerse. Respondiendo a cada caricia, a cada gesto, se vio envuelta en un remolino, en el que el tiempo iba más despacio, repleto de besos embriagadores, donde sólo podía pensar que tenía que estar más cerca de él. Le rodeó el cuello con los brazos cuando él le abrió la capa, y le cubrió los pechos con las manos, agulcándolos y sopesándolos lentamente. Cuando le rozó las puntas con los pulgares, duras bajo la áspera lana del burdo vestido, Kali apartó la boca, sorprendida, liberando los labios que él le apretó al instante contra los tensos músculos del cuello, dibujando una línea con la lengua desde la garganta hasta el hombro. Luego, Rylston le deslizó los dientes sobre la sensible piel, haciéndole estremecerse de placer, antes de volver a lamerle la garganta. Kali suspiró ante la sensación y notó que él curvaba los labios contra su hombro, justo cuando la tensa lana del corpiño se soltó, y los pechos se derramaron en sus manos. Kali abrió los ojos de golpe ante la repentina libertad y el impacto del frío aire en la piel sensible. Sostuvo la abrazadora mirada de Rylston durante un instante antes de que él bajara la vista a sus senos desnudos. La joven observó que su piel brillaba bajo la luz oscilante de las calles que recorrían, y cuando él movió la mano sobre ella, se sintió incapaz de apartar la mirada de la imagen de sus dedos bronceados contra la cremosa superficie. Era lo más erótico que hubiera imaginado. Observó que él friccionaba la piel ruborizada y que frotaba el pulgar sobre el pezón desnudo, rodeándolo lentamente, haciendo que se endureciera todavía más. Ella se contoneó sobre su regazo ante esa sensación, y él emitió un siseo cuando presionó la cadera contra su firme longitud. Kali se vio consumida por una sensación de poder femenino, y se volvió a mover, esta vez meciéndose deliberadamente contra él. Gabriel respiró hondo y la detuvo con un agarre de hierro al tiempo que la miraba a los ojos. Estás jugando un juego muy peligroso, pilluela, y yo soy un adversario formidable. Ella agrandó los ojos sorprendida por las palabras. Cuando él capturó el pecho con la boca, fue ella la que contuvo la respiración. Notó que le rodeaba la punta del pezón con la lengua antes de cerrar los labios y succionar suavemente. Trabajando la dura cima con la boca y los dientes hasta que Kali gimió sin contención, y tuvo que sujetarle la cabeza con las manos, aferrándose a sus cabellos. Ralston apartó la boca y sopló sobre el duro pezón, jugueteando con ella. Ralston pronunció el nombre con voz ronca y suplicante. ¿Sí? No te detengas, susurró ella en la oscuridad. Por favor. Los blancos dientes de Gabriel relucieron en la penumbra cuando esbozó una amplia y pícara sonrisa. Negó con la cabeza, observándola, fascinado por su petición. Eres tan atrevida. Sabes perfectamente lo que quieres, a pesar de no haberlo disfrutado antes. Ralston suplicó ella otra vez, contoneándose en su regazo. Frustrada ante su tono, por favor. La besó incapaz de negar el agudo placer que sintió ante tan honesta respuesta a sus caricias. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había estado con una mujer tan entregada? Podía perderse en su deseo, en su entusiasmo. Interrumpió aquel duro beso para recompensarla. Será un placer, mi lady, afirmó, colocando los labios en el otro pecho. Cali gimió su nombre, que resonó en el interior del vehículo, haciendo que él se estremeciera de placer en lo más profundo de su ser. La deseaba, allí, en el carruaje. Quería sepultarse en su interior y enseñarle a dónde conducía la pasión. Aquel pensamiento lo dejó conmocionado y apartó la boca del seno para mirar a la calle. Maldijo en voz alta. Aquella no era una mujer a la que seducir en un coche. Era Lady Calpurnia Hardwell, la hermana del conde de Allendale, y estaba medio desnuda a sólo unos minutos de su casa. ¿Cómo podía haber perdido el control de esa manera? Incorporó a Cali y le enderezó el corpiño mientras ella se sentaba, confundida en su regazo, y lo observaba con una mirada inquisitiva. Estamos llegando a Allendale House, señaló él. Las palabras sacaron a Cali de su ensueño. Saltó al asiento de enfrente y se cerró el vestido de golpe. Los guantes le restaban agilidad a los dedos y se los quitó con los dientes para apretarse los cordones. Luego se agachó para recoger las horquillas que estaban esparcidas por el suelo del vehículo y peinarse como estaba antes. Él la observó, intentando no notar las curvas de los pechos contra la áspera lana del vestido. Resistió el deseo de impedir que domara su pelo, inclinándose para recoger él mismo algunas de las horquillas y ofrecérselas. Ella las cogió, rozándole los dedos y haciéndole notar un poco más aquel abrazador calor que había surgido entre ellos. Gracias, dijo ella zorada. Se aseguró hasta el último mechón y se puso las manos en el regazo. Ya había hecho de desaparecer a la mujer apasionada que él había descubierto. Ya estaba de vuelta la estirada y correcta Lady Calpurnia. Ralston se apoyó en el respaldo, observándola mientras el carruaje se detenía un poco antes de llegar a Allendale House. No estaba seguro de si deberíamos parar ante la puerta o no. Va a ser un regreso clandestino. Ella esposó una pequeña sonrisa. En efecto, mi lord. Ah, así que volvemos al, mi lord. Ella no respondió, limitándose a inclinar la cabeza con timidez. Aunque él no lo pudo ver en la oscuridad del carruaje, supo que se había sonrojado. Me gustaría escoltarte hasta la puerta. No es necesario. Sin embargo, creo que es mejor que vaya sola, le interrumpió. Si nos encontrarán juntos. No terminó la frase. Con un gesto de cabeza, Ralston abrió la puerta y le sujetó la mano para que se bajara. Se incorporó en el asiento para observarla entrar en la casa a través de la oscura puerta principal. Cuando ella estuvo sana y salva en el interior, se recostó en el asiento y con un golpe en el techo, indicó al cochero que siguiera el camino.